Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Humberto, ¿qué están viendo del mercado desarrollista en Córdoba? Mira, hoy actualmente nosotros creemos que el mercado aún sigue pujante. Hay gente que todavía sigue confiando en el ladrillo como inversión, como un resguardo de capital. Yo creo que si bien actualmente por las últimas devaluaciones cubo se repercutió un poco, pero la gente todavía está dispuesta a salir, por lo que vemos nosotros, está dispuesta a salir ahorrando en inmuebles. ¿Ustedes en qué productos están trabajando, en qué proyectos? Mira, nosotros hoy estamos trabajando, desarrollamos íntegramente en Barrio General Paz. Hoy estamos, ya hemos entregado este año un edificio, Naranjo 4, estamos desarrollando en proceso constructivo de Naranjo 5, estamos lanzando ya a la brevedad, a mitad de año, Naranjo 6, todos enfocados en Barrio General Paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la elección del barrio? Ojo, ojo, mi barrio, ¿eh? Sí, sí, el barrio tuyo y de mucha gente. El barrio mío. Te cuento. Primero porque el barrio, nosotros hace ya más de 15, 10 años estamos trabajando en el barrio. Nosotros como empresa nos vamos profesionalizando y entendemos que es un barrio emergente, que en los últimos años ha tenido un gran crecimiento y el producto que Bugliote ofrece hoy se adapta muy bien a las necesidades que el consumidor está buscando en ese tipo de barrio. Por eso, hoy hacemos foco y nuestras unidades de negocio están apuntando estrictamente en ese barrio, sabiendo que algunos no la eligen, pero nosotros entendimos que creando nuestro producto y sabiendo entender las necesidades del consumidor final, creemos que podemos brindar un gran producto a la hora de entregar nuestros departamentos. Humberto, ¿cuál es el perfil del cliente que atienden? Mirá, en realidad el perfil es variado. Nosotros hoy apuntamos a un público que si bien puede estar recibido profesional de la facultad... ¿Consumidor final o inversor? Mirá, nosotros... ¿O mix? Tenemos hoy... ¿La cartera? La cartera nuestra, nuestro 80% de la cartera es consumidor final. Sí. Nosotros desarrollamos productos de envergadura de muy buena calidad que creemos que el cliente tiene que vivir una experiencia a la hora de adquirir uno de nuestros productos. Por eso apuntamos mucho al consumidor final. Hoy nuestro target, más que target, digamos, el consumidor es el pequeño inversor o el consumidor final que está recibido, que quiere por ahí emigrar de nuevo a Córdoba, del ruido, de un coso, y asentarse en un lugar mucho más tranquilo porque el barrio ofrece hoy un polo gastronómico por excelencia, tiene muchas plazas, las veredas son anchas. La verdad que es un barrio que está espujante, mucho verde. Entonces hay factores que nosotros leímos que el público hoy está queriendo emigrar de estos focos urbanos de estos barrios. Y también el otro público que apuntamos mucho es, llamémosle tercera generación, que es aquellos que ya hicieron su vida, que sus hijos ya viven por su cuenta, que ya están estudiando y por ahí la casa le queda muy grande, los complejos habitacionales por ahí es mucho para ellos, por el tema de despensa, que no quieren también irse de su barrio de toda la vida, entonces prefieren quedarse ahí, vender su casa e irse a un edificio de lo que nosotros planteamos, que tiene absolutamente todo, o sea, full amenity. ¿Son edificios de uno, dos y tres dormitorios? Sí, nosotros desarrollamos proyectos de departamentos de uno a tres dormitorios, hacemos un mix. Hoy se nos está dando una excepción, que con la pandemia esto varió mucho, es que gente que en un momento se quiso vivir está buscando quedarse en el barrio y nos está preguntando mucho por unificaciones de departamentos, de dos, tres dormitorios, entonces te diría hoy que antes el mix de producto era un 70% de un dormitorio, el otro iba al 20% de dos y el 10% o el 5% de tres. Entonces, hoy esa ecuación se está invirtiendo y te diría que es un 50 y 50 entre de uno y dos dormitorios. ¿Y el volumen de ventas este año, cómo viene con esta crisis, con estos vaivenes, con el dólar que sube? Porque me imagino que las operaciones son todas en dólares. Sí, sí. Mirá, nosotros en la empresa trabajamos con operaciones en dólares y operaciones en pesos. Nosotros, según el cliente y como quiera, nosotros damos múltiples opciones, que puede invertir en dólares o que puede invertir en pesos, anexado a un índice de la Cámara de la Construcción. A nosotros, si bien ahora con esta... A ver, es un año electoral, es un año que ha tenido muchos... ¿Influye o no influye? Porque todo el mundo te dice año electoral, año electoral. Mirá, la realidad del año electoral en sí, yo no sé si influye. Influye la realidad, cuando vos hablas con el consumidor final, influye en la confianza que tiene de sus ahorros. No sabe qué hacer con los ahorros. O invertimos en ladrillo, o me lo guardo, o lo atesoro. Entonces, bueno, nosotros desde la empresa mostramos que es un gran momento para invertir, porque vos también comprando en pesas, revalorizas un producto que después se puede vender o se evalúa en dólares. Entonces, creemos que es una muy buena oportunidad. El mercado, obviamente, que ha amervado, no solamente porque es una época electoral, sino por unas cuestiones económicas, de la devaluación del dólar, por los tipos de cambio, por el mercado, que la verdad que hoy está pasando por una situación muy compleja de importaciones, que entran productos. Entonces, bueno, todo eso lleva a que el cliente o el inversor frene un poco, observe un poco más el panorama y vea qué va a hacer con su inversión. Acaban de entregar, o hace poquito, naranjos. Nosotros entregamos naranjos 4. En Lima y... En Lima y esquina de esa. La verdad que es un producto que se adoptó perfecto al barrio. De uno o dos dormitorios. Hasta ahí hicimos también de tres dormitorios. Con nosotros... Con un local comercial muy grande. Con un lindo, muy lindo local comercial en la esquina, que elegimos el cliente. La verdad que se diseñó en conjunto. Lo que yo te quiero comentar que desde la empresa también nosotros trabajamos mucho con nuestros aliados estratégicos. O sea, nuestro aliado estratégico no solamente es el inversor, el cliente, sino a quién le compramos materiales, a quién le vendemos los locales comerciales, porque creemos que hoy, en este contexto, es muy importante abrir el juego a las partes y entender el negocio entre todos. Si a mí me va bien, a vos te tiene que ir mejor o igual. No solamente a uno que le vaya bien. Entonces, hoy actualmente trabajamos internamente en la empresa para que estos procesos se intenten cumplir de la mejor forma. El foco sigue siendo sí o sí General Paz. Mira, hoy nosotros estamos en Barrio General Paz porque creemos que hay un... Pero, ¿están viendo otros lugares o no? Siempre vemos otros lugares. O sea, la verdad que siempre vemos otros lugares. De hecho, estamos viendo otras zonas. Pero hoy nosotros tenemos muchos productos, muchas tierras que estamos viendo, que estamos comprando, para seguir, porque creemos que el barrio todavía no ha llegado a su máximo esplendor y queremos ser parte del cambio, queremos estar ahí en el momento que cuando Córdoba crezca y se den cuenta que este barrio realmente tiene todas las oportunidades para vivir mejor y mejorar tu calidad de vida, nosotros creemos que vamos a ser una de las empresas mejor posicionadas en ese lugar. Siempre desarrollando edificios, departamentos. Sí, nosotros... No buscan otro producto. La empresa siempre está en busca de innovación, de nuevos productos, de nuevas formas de trabajo. No solamente de la parte inmobiliaria. Pero sí, hoy te tendría que decir por la coyuntura socioeconómica de cómo está el país, hacemos foco realmente a este tipo de productos, viviendas en altura. Déjame agregar que con esto me da pie a decirte que nosotros hoy entregamos Naranjos 4 con una pandemia por medio y en los boletos que decían que nosotros entregamos en diciembre 20, 24, los entregamos en diciembre 20, 22, perdón, entregamos en 20, 22 con una pandemia. Entonces, ¿qué generamos con eso? La confianza. Nosotros trabajamos completamente en la confianza del cliente que nos vuelve a apostar no solamente por la calidad constructiva, sino por la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de entregar los inmobiles. Gracias por venir, Humberto. Por favor, un placer. Gracias a ustedes.